... Junto al curso alto del río Andarax... ...se encuentra la conocida popularmente... ...como capital de la Alpujarra almeriense... ...la Ujar de Andarax. Su Patrimonio Natural ofrece muchas posibilidades al visitante... ...por lo que para comenzar nuestra visita... ...nada mejor que acercarnos al Centro de Visitantes... ...de la Ujar de Andarax. Aquí se ofrece información del Patrimonio Cultural... ...y el Entorno Natural de Sierra Nevada... ...por ello es un punto de partida ideal... ...para planificar y organizar nuestra ruta. Al visitante le gusta mucho conocer la maqueta de Sierra Nevada... ...porque pueden averiguar dónde está cada cumbre de Sierra Nevada... ...así como todos los pueblos que lo componen... ...también le llama muchísimo la atención... ...las mesas de exposición que tenemos... ...sobre los huesos que hemos ido encontrando en el parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!